La diputada federal Carolina Vigiano, Austria, presentó su libro Hidalgo es mi tierra, paisajes de mi vida, en el que hace un recorrido literario de sus vivencias en el estado de Hidalgo, tierra que la vio nacer, crecer y desarrollarse, y en el que relata sus días de infancia, lo mismo de su natal San Juan Agüeweco, que de sus días de primaria en la Escuela Cristóbal Colón, junto a sus inolvidables maestras, pero también de las vicisitudes que enfrentó tras decidirse salir de su pueblo natal para trasladarse a la capital del estado para continuar con su preparación académica hasta lograr recibirse de abogada y emprender una larga y fructífera carrera política. En la sede de la Universidad Ibero-Mexicana de Hidalgo, la diputada federal y presidenta del colectivo 50 más 1 en la entidad destacó que a través de sus narraciones hace un sentido homenaje a las personas que han tenido que ver en su vida, especialmente, dijo, a sus maestras, doña Adela Beita Morales y Rebeca Hernández Blancas, quienes contribuyeron a fojar su temple y carácter. Destacó la importancia de la educación pública en México, donde las niñas y los niños tienen derecho a ser felices al tiempo que se preguntó y si el lugar donde tienen que ser protegidos no lo son, entonces quién los va a proteger. Es obligación nuestra hacerlo, puntualizó. Por su parte, el diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante señaló que Carolina Vigiano es una mujer de grandes logros que ha abierto brecha para muchas mujeres y cuyo esfuerzo ha contribuido a que hoy haya verdadera paridad de género e igualdad de oportunidades para todas ellas, producto de su esfuerzo y entrega. Al comentar la obra de la diputada Vigiano a Austria, el legislador hidalguense recordó que a su llegada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la hoy diputada federal y secretaria general del SEM del PRI realizó entre sus primeras acciones fue mejorar las condiciones salariales de las funcionarias del Poder Judicial del Estado, abriendo con esta acción su acceso a mejores condiciones laborales y el reconocimiento pleno a su función. Carolina Vigiano es una mujer líder que sabe transformar, una mujer de Estado cuya principal virtud es su honestidad y su capacidad para hacer que las cosas sucedan, concluyó Mendoza Bustamante. Por su parte, el maestro Juan Manuel Menes Lleguno dijo que el sabio polígrafo hidalguense Rafael Cravioto Muñoz señalaba que el libro es la urna de las ideas, pero bien podría añadirse también que es el recipiente del pensamiento, apotecma que puede entenderse a cabalidad cuando se aprecia que cada libro, mientras se escribe, sostiene un diálogo fluido con el escritor que busca volcar en cada página su capacidad de comunicación. En su turno, la diputada federal, Eufrosina Cruz, sostuvo que se identifica con la obra y pensamiento de Vigiano a Austria, porque ambas, desde sus trincheras cada una, han luchado por conseguir y consolidar los derechos de las mujeres. Su libro, dijo, invita a las mujeres a desafiar, a ser rebeldes para alcanzar sus objetivos, a caminar juntas en la lucha para alcanzar mejores condiciones de vida, sin importar banderas políticas ni colores partidistas. Al evento asistieron el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Julio Valera Piedras, así como diputados federales, locales y presidentes municipales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.